¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Es que hay un pavo que se pone ahí A defender al tanque de ellos Seguro que no es uno que está intentando Segur al tanque Y hay enemigos Rajada que le he pegado a este Te acabo de salvar el culo He rajado a otro tío Hopi, fuera Buah, no he podido ya Yo creo que lo he demasiado, ¿no? Comandante, sácalos un 76 Porfa Sin nodos, mame Voy para abajo A pillarles el garreso Seguro que está Buah, que cebollazo le he pegado a ese Otro, otro Vale, que dos tiros he hecho Por ahí por el ping-pong Corriendo ¡Gracias! Vale, carrie enemigo en el pin. Lo tengo. Estoy quitando. Carri fuera. Te deja los suplices, tío. Quitaos los suplices. Vamos pa'l punto. Oye, pillé a la RECO, la ha eliminado. Le he quitado los pitos. Vale, hay que salir en defensa. Parecido, sí. Opio eliminado. Vamos a salir en defensa. Toda esta estabilidad. Cuidado por el tanque. Oye, llevo un camión de supply. Cuidado por esa zona defensiva. Se está cerquita. Opio eliminado. Opio eliminado. Infantería enemiga aquí, ¿eh? Detrás. Tengo otro opio aquí delante. Opio eliminado. Oye, tenemos que tener un garrison enemigo por aquí, ¿eh? Oye, tenemos que tener un garrison enemigo por aquí, ¿eh? Oye, por aquí también. Opio eliminado. Vamos, vamos. Vamos, ¡no, niño! Nos hemos tenido que joder ahí. Vale, y un ataque Oye, acabo de eliminar una escuadra entera aquí Me como al bombardear En mi cadáver hay un opi, tenía un garrison ¿Portal? Al norte de mi cadáver, ¿hay opi o garrison? No, 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 no Sí, tío, una rata con un... Ahora, tío, se está fallado un metro, me da mucho nervioso Tenemos gente por aquí, detrás nuestra... No, no, de... Por aquí, por la casa No jodas, vale Eh, sí Uno menos Vale, he quitado un opi y dos o tres tíos que salían en el opi Quedan más Buenas No sé cómo, pero quedan más Gracias, bueno Después del barzocazo, no jodas He esperado a que saliera Sí, sí, salen un huevo No sé, creo que tengan un risa que venían de ahí detrás Ya he hecho yo un vistazo Ok A la izquierda, a la izquierda del camino A la izquierda del camino Por el fondo, las que vienen de allí Pues sí, es más probable Buenísima, buenísima Necesitan gente para tomar la iglesia, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, eh... Sí, tal que algunos ha cerrado el polis ahí, en el lighthead Que está... De mi patrulla podrían ir al menos dos Y de la otra podrían ir otros dos Porque es que si no... Sí, si lo veis bien A la derecha, a la derecha Vale, voy a por el tanque, eh Paso de vosotros Dos muertos ahí, muy bien Vale, buena, buena, buena Vamos, avanzamos Vale Vale, eh Voy por el tanque Voy a echar un ojo positivo en Gary por aquí, eh Vale, hay que buscarlo, eh Sí, Garyson, Garyson, Garyson ¿Vais bien o en bestie? Sí, Garyson aquí delante, y frontearía de mí Si lo queréis, lo tiro por ahí El Garyson está detrás del muro, si veo bien Sí, sí, lo he visto, lo he visto Sí, sí, lo he visto Rico, entre tú y yo hay una persona Eh, está muerta, eh, voy a quitar el Gary Ah, vale, perfecto Ahí está, de lujo Gary eliminado Vale, buenísima, chicos Buena Buenísima Vale, he enviado a dos de mi patrulla para hacia acá Hacia iglesia Perfecto Si la otra patrulla que está también puede enviar a dos o a tres Pues perfecto Venga, 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 limpiamos Hay que quitar opis Hay uno en la iglesia Venga, chicos, muerte y destrucción Mucha infantería en 2,90 2,90 2,90 Vale, he batido el derecho de la iglesia Vale, bueno, estoy empezando a capturar el Versting Aquí, en la casa esta, en la esquina Si aguantáis un minuto, tira el rey contra mí Tira el AMG y otro vivo aquí Ah, ha movimentado el tanque, ¿no? No, 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 no Pero otro OP Muy buena, ahí va Buenísima OP fuera Mucho tanque Buenísima Mucha infantería Por 2,60 Tanque en ping Subiendo No, me estoy curando, me estoy curando No me disparéis Vamos a quitar el Garry Tres OP Y este dentro de la iglesia Lleva Satchel, lleva Satchel El tanque que está en Versting Lleva Satchel Lleva premio Avisar Espada avisada Vale, he avisado He avisado a los comandados especiales Ya, ya, pero la peña va como moscas, tío Falta que tenga una Satchel un tanque Para que todo el mundo vaya a ver la pintura del tanque Garry en colina Garry enemigo en colina Marcal off Sí, exacto A ver, a la izquierda Sí Vale Tiro Rekon en diagonal En Tere Akin y Versting ¿Cómo vas de soplaes, Mister Ninguno? Pues acabo de tirar en la fronte Por si quieres un Garry en rojo Cuidado, tenéis el Garry de la derecha de Phil En rojo Por si quieres que la de Phil Ya están en la izquierda ya Porque está re cargando Decirle a Longaniza que esté atento a la derecha Por el lado este del cementerio donde he marcado el ping, ¿eh? Por donde he caído yo Están en el cementerio, ¿eh? Eh, has puesto un ping, cada uno en cueca Vale, perdón, perdón Este, se está moviendo la... El arma con dos de esparo Buah, he matado al que está al lado del Opie Vale, están entrando por el norte Sí, por mi ping MG Está al lado del murro Al lado del arido ¿Necesitáis un bombardeo o algo por ahí cerca de Berstein o veis más o menos bien? Atentos a la marca observación Que atacaban por ahí Un Garry enemigo sigue activo, ¿eh? Por fin ¿Puedes mandar alguna persona por ahí a limpiar? Y a ver... A ver si Monopoly irá a B y Sponchar bien un cable No sé dónde salen, ¿eh? No sé dónde salen, ¿eh? Pero yo he matado a tres Y vosotros habéis matado alguno más, ¿eh? Por ahí creo ¿Por aquí? Sí, por aquí he matado a otro Yo metí a dos aquí Va otro, va otro ¿Otro? ¿Otro por ahí? ¿Cuántos? Ha batido uno, ha batido el otro Veo a Opi Vale Estoy contigo, te cubro Buenísima Hay otro en el fondo Ha batido Cuidado por ahí Monóculo le tienes delante al Garry, ¿eh? Tengo a mi infantería aquí, ¿eh? Ahí mismo Detrás de los árboles de tu... A tu... Una en punto Lo veo Mata otro Yo también he matado otro aquí Vale En el muro Se han metido por el cementerio Antes igual tienen un Opi o algo por ahí, ¿eh? No sé si estáis por ahí dentro Yo he entrado He batido aquí un enemigo En la parte exacta Otro por allí Tienen que tener algo por ahí arriba, ¿no? Oh, oh, nos han limpia, nos han limpia el Opi Voy para atrás Aquí me he hecho a tres en un momento así que tienen que tener algo Vale, vale ¿Cómo os veis en defensa? Si os veis bien... Puedes subir a una escala a atacar Si tienen que tener un Garry Vale, yo que pone el Opi, ¿eh? Ok Ok Yo envío mi escuadra... Hace iglesia, ¿vale? O sea... La otra que se queda aquí defendiendo Me quedo yo con ellos Ok A mí me parece arriesgado Pero bueno, como veáis Bueno, ahora que tengo los tanques a lo mejor, venga Si no, pero aparte Si se queda por ahí Juancar Puede... Ahora que se ponga algo en rojo Les puede mandar de vuelta O sea, vais a andar un poco a ascensor Si veis que va mal el asunto, volvéis Si no, os seguís atacando Vale, vale Vais a hacer un poco como el Deport Subiendo, bajando constantemente Eso... Me duele poco que sería el Deport Pero... Todo se ha dicho A ver, tengo un Opi creo Opi eliminado, sí Otro Opi eliminado Oigo disparos desde el sureste Ese humo no es nuestro, ¿no? Disparando desde... El cementerio, creo, ¿eh? Si, voy a mirar, ¿eh? Vale, estoy igual es tener... El huevo es un poco bien puesto Bueno, desde su punto, claro Pues voy a tirar sumis por ahí Para ver si ponéis un Garry... Aquí desde la casa estamos cubriendo Ahí más o menos debajo Y creo que... Igual puede seguir para después Sí, sí, sigo más o menos Aunque echarle un vistazo de eso sí A la distancia Si hay menos de 200 metros Olvidaos de los suministros Que acabo de poner Debajo del punto Voy hacia donde estaba nuestro Opi Un ha caído Siga habiendo movimiento por ahí, sí Vale, y cuidado Opis en rojo en heal, ¿eh? Que prácticamente ha hecho a gris Ojo que nos tanquean por la valla En... Norte GG, gente Vale Igual, bueno Están en el Garry Vale, perfecto Rico, monta a Garry cuando puedas Déjalo ¡Así atenderás! Vaya, tenemos... Yo ya he ganado Ténese los sumis ahí Ya está, ya está Ya está hecho el Garry Nos están atacando en colina, ¿vale? Bueno Opi Van a pelearlo, ¿eh? Estos van... Ligero por marca Fox Va dirección... Rude Gumbosville Es un... Camión lleno de gente Sí, soy Pantera Soy el Pantera Oigo un camión Vale He marcado... Camión de Supplies que llegaba Perfecto Copi Marca de ligero de Evil Es... Es un camión de Supplies, ¿eh? No es tanque Me disparo al Pantera Tío, acabo de escapar el suministro aquí atrás, tío Lo voy a quitar Carla, ¿tienes support? El suministro eliminado, enemigos Buena El oficial es muerto también Chico, voy a hablar Tienes support Eh... un segundo, porfa Es que no te escucho por el Discord Eh... sí, tengo support ¿Tengo support? No lo sé Eh... si puedes construir un Garry en tu outpost Si no tienes support, te envío suministros Tengo support Ahora os lo digo ¿Dónde tengo el Opi? ¿Lo quieres? Sí Venga, damos un segundo Te acabo de marcar el Garry ¿Alex? Exacto Han salido 200.000 Vale, voy para allá Chicos, voy a actualizar el Garry O a intentarlo de E8 Tengamos un minito Entra por detrás del punto, eh O de Rubén Han salido un montón Si queréis pongo yo un Garry de camino En... E7 o por ahí Eh... mi chequeada del mapa Uh... esa grana ha picado unos cuantos, eh Tengo el Garry, eh Dale Estoy quitando el Garry del último punto Garry fuera Marca Marca de ligero de Fox, es un vehículo de suministros, eh Tengo un Opi Opi eliminado Tengo un camión en mi... en proximidad Embarca House De tropas Nos hemos cruzado, en plan... ¿Para dónde vas? Manzana el traigo Es... Barca... Tengo uno por aquí Tengo un minito... Uh... Más que va... Imposible Garry en mi pin Acá hay dos suministros De todas las cosas... No hay otra mujer No hay otra mujer El En breve me asumo. ¿Estás ahí? Tengo un tío encima. Encima, encima, encima. Encima mía. He matado al que venía por el borde del mapa. Eh, voy a avanzar por aquí. Que se cuelan por aquí detrás, eh. Por donde estoy yo. No sé si se ha colado uno. Tengo OPI, OPI fuera. Buena, aquí tú. Cúreme aquí. Entra por fuera. Buah, a veces he pillado al... Al sniper. No, pues aquí no puede estar. Ahí, ahí. Ahí he matado al tío. Pues tenemos a los bien peligros, tío. Porque se nos ha colado uno, tío. Te he dicho. Me parece que se nos ha colado uno. Quedo aquí. Ah, loquito, me cago sin puta madre. Vale, cruza la carretera. Eh, creo que está al lado de la carretera del oeste. Ahí. Y si no... Vea, que lo tengo al lado, lo tengo. Yo voy por el... Lo ha matado a Pipa. Tengo el Garry. Sí, sí, estoy buscando a Pipa. Buscándolos. Aquí están aquí. Vale, lo tengo, lo tengo. Está aquí. Está aquí el Garry. ¿Sí? Sí. Aquí hay un OPI. Uh, eso. Este es de los largos, tío. Pues hay un OPI en mi cuerpo, tío. 3, 2, 2. En mi posición. 3, 2, 3. 4, 8, 1. Muy ajustado. He matado al Cheilosk nueve veces. Hostia, yo también lo he matado un montón de veces. Sí, la del knife. Es el spotter, es el spotter. Venga, que lo tengo, lo tengo, lo tengo. Gary fuera. Muy bueno, chaval. ¿El OPI has quedado donde estaba? No, porque estaba quitando esto y no me he dado cuenta. He quitado los suplais también. Mira, ahí me matan, me matan, me matan, me matan. Lo busco, lo busco, lo busco. Al otro lado de la carretera, en la casa. Ahí está el OPI. Voy. Ya me ha visto salir el OPI, cabrón. Vale, oigo el OPI. Lo tengo aquí el OPI. OPI eliminado. Muy buena, chaval. Soy como un puto ninja. Se van, ahora se van para la casa. Se iban. Ahí tienes uno. Rico, rico, rico. En el trigo. He fallado el del trigo, eh. Vale, vale. Venga, tío, le he tirado, le pegan el casco con una hoja tapándome el visor. Mira, caen suplais donde he quitado el garrie. Acaban de caer unos suplais. En el mismo sitio. Vale, que... Me han disparado por la espalda, tío. Desde la casa grande. Voy al siguiente punto. A ver si consigo hacer precap o algo. Tal de Chelos. Lo he matado ocho veces. El hombre �,ungser. Uff. Herman. ¡Suscríbete! ¡Pero comandante se pone tal! Chicos, si me pongo de comandante, alguien pone tal. Me sube oficial. A mi me da mucha pereza de ponerme de comandante. Así que si me quede... Como prefieras. El comandante es un coñazo Garry aquí, en el pin Cuidado, chavales Quitos el garry Que llega yo primero Ladrón eres, ¿sí? Sí, los he hecho mierda yo ¿Tabalas? Los he hecho mierda ¿Quién les ha flanqueado, eh? Sí, ¿cómo te crees que te has acercado? Ya, ya, ya Me lo he dejado ni uno Quita un opi Opi fuera Dale la gracia a este capullo Hostia, ¿estaba ahí tumbado? ¡Ah! Pues lo he chafao Muy buena Ahí, delante, delante, delante Manolato, lo tengo que estar dentro del punto, eh ¿Quieres que bajen? Estoy aguantando el ataque frontal Eh, me han dado un tío solamente si puede Pepe, tenéis un tanque cerca, eh Copies Eh, estamos llegando con el Tiger Para la defensa Nubo, he dejado supplies en F6 Si dejáis otros supplies, montamos ahí Garry No hace miedo Necesito ya por marca, George He, 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 he Hace aquí No, 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 no Ahí está Y fine Die Si Pietras No, no Gitras Si Cap Me estoy curando, me estoy curando. Más de que cubrir. Ahí hemos, que hemos tenido gente detrás, eh. Estoy, estoy con el nillo de yo también, Sergio. Yo he tumbado al otro. 76, marca negada. ¿Os hace falta ayuda la que estáis empezando a perder? Sí, estamos, eh, nos están comiendo bastante. La falta la tenemos jodida. Tengo que tomar un OP aquí. Vale, me acaban de matar en B4 y los laterales, por favor, replegaos. A ti se ha quitado un OP en mi posición. Voy para allá. Vale, 76, 75. Dos pies eliminados yo también. Queda solo la MG. Va a ganar un pigre arriba, porfa. Vale, he cambiado. Eh, Manolato, Franco de derecho. Un minuto. Franco izquierdo. Franco izquierdo de frontal. Copy. Otro récord, 75 de abajo izquierdo. Otro vuelvo de Puma abajo. Guau, me han tumbado. Guau, me cansa de correr tanto en el juego. He puesto la P en la playa Monoculo, mando a la squad contigo Te cubrimos y tratamos de pasar por la izquierda Al principio hay vía libre por ahí Ya llevamos un poco operando 76 en mi marca Repite marca porfa Voy, aquí Precisa 76 marca Fox Estático al parecer Por aquí tienen spam pero no lo veo No, no, no No, no No, no No, no No, no Si podemos comprobar el Garry del spawn Estoy en ello Tío Eh, enemigos enfrente mía en E4 Por si podéis marcar Tienen directos hacia el Garry Está en full rojo, eh El Garry de defensa HQ Está en full rojo, eh El Garry de defensa HQ En la playa tiene Silencio Silencio, silencio con un pago al lado Vale, salen dos tanques pesados de la playa Tiene al comandante aquí Tiene al comandante aquí ¿Tienes para Traeger, Garthor? No, dos minutos Se puede sacar un Pantera Vale, en medio Podría poner en Mi posición un Garry Pero no se puede No hay en esto Para que ha tirado unos sonidos con el I-5 No lo he desmontado Para mí aquí viene Sácame el Pantera en medio cuando puedas Eh, ya está salado No me lo saques en medio Ah joder, le he sacado abajo, perdona Cuidado si estoy siguiendo aquí Es un Sherman en rojo Está moviendo Un 76 por marca hacia el objetivo Por aquí Me cargo ese OP ahora Tanque ligero por el borde del mapa Tanque ligero por el borde del mapa Tanque ligero por el borde del mapa Márcamelo D3, si ahora en cuanto viva D3, keep at 9 Vale, marca de ligero Lo sé, lo sé Lo tenía controlado Gartor, ¿me puedes quitar un Garrison? Estoy en ello, tengo que ir andando Ojito como han montado los nodos en la Arti Para que desde un lado no les puedas cascar, eh Ojito Gracias Gartor Gartor Gartor, Gartor del punto Gartor marcado Artillería ahí, por favor Gartor exacto, en capilla, marca Fox ¿Puedes pedir artillería ahí? Si puedes tirar artillería ahí mejor Te lo marco preciso, Gary, eh La marca precisa es aquí Ahí está, precisa Ah, me han matado por pinguear Desde colina En 3 minutos En 3 minutos va el Gartor y bombardeo sobre ese Gartor Ha hecho mierda el TARDIS Se ha quitado el Gartor Garrison en frontal El Gartor Vale, porros, voy a tirar un Ergez al lado e intentar defenderlo Negativo, negativo, estamos contra un 76 Vale, el TARDIS Actualización de tanque, marca George Vale, sobre... Salud, un 76-6 Un 75 Un 75 A veces, un 70 Un 75 Un 75 Un 75 Un 77 Un 75 Un 75 Un 76 El 69 El 75 El 75 El 75 Vale, he quitado a Tropy Tanque eliminado en marca ayer Bueno, bueno Posible Garry marca a Fox Ha caído la Erke Garry del punto marcado en capilla, eh Voy a estirar artillería ahí Ha liberado a Fox 3 también Han caído, eh Las tenemos detrás Cuidado con dejar a Sanken tan libre Habéis ido todos a por la Erke De frente no viene nadie, si ya no está limpio Vale ¡A Erke destruido! ¡Buena, Sergio! Vale, pero queda gente vivo atrás, eh Potage, tenéis gente detrás, eh Que se han puesto rojo y opic Si viene alguien del HQ de abajo enemigo Estamos cambiando a artillería Vale, nada 76 en marca DOC Eh, Crisca, déjanoslo que vamos a apoyar el ataque Lo tenéis de culo Avanz hacia Chappell Tengo Garry de Hill Eh, Mono, a ver ¿Habéis divisado al de G4? Eh, Mono, a ver Repite Cogemos nosotros el Tigre Papoyata que también Eh, tenéis un tanque, un 76 en G4 por ahí Y va avanzando hacia Capilla Lo he perdido de vista Lo he perdido de vista Chank en marca item Me han quitado el OP Cuidado a la artillería, eh Vamos a entrar ¿Está listo, Gartor? Un seg... 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 Si, si, me estoy moviendo ¿Ven que ligero marca de ataque de Koff? Es un... De Stuart Hopi Vamos a intentar sacar a esa gente de ahí He vuelto a cambiar el OPI de sitio Estoy ayudando yo Vale, Gary son de iglesia destruido Vale, Gary son de iglesia destruido Si, lo tenemos detrás Hay un escuadro Estamos intentando ocupar ahí Porro, tenéis un tanque a la derecha Bueno, delante a la derecha Justo debajo de Capilla No hay nadie en el punto No hay nadie Si es que lo tiene detrás Mierda, me han dado Madre mía Estoy despabilado Tienes que están tirando a un hielo Más primero Tienes que avanzar Tienes que avanzar Mejor la caja, eh Rico y really He quitado el OPI A cuatro y uno rajado Esto en la casa Me he quedado sin balas y he rajado al último ¡Suscríbete! que buena igual lo que hay ahí igual lo que hay ahí lo que hay ahí dentro es abismal voy mira, uno en mi cuerpo y luego más atrás tienes dos, tres todos a la mierda despejado mirad por las pardas que están entrando por el callejón con todos los opi en rojo enfrente, Verdu en serio me acaba de matar un fulano delante de la puta recon y no se ha enterado a mi madre soy guante porque ahora soy yo el que la lleva joder pero si está mirando en esa dirección es que lo tiene delante nos quedamos en defensa voy a dejarlo bien de estado no nos quiero meter aquí en el punto Willy, ¿tienes suministro? enfrente, enfrente si, ahora vea pues déjamelo en la marcha en la marcha chicas ven 20 20 en 20 la casa destruye y 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 Enfrenta, enfrenta, gente abajo. Uno batido. Vaya mierda, hay jet han tirado. Tengo un OPI que me va a cargar. Oye, no me lo cargo. Me cago en la puta. OPI eliminado. Hostia, no han visto el garrie, eh, que hemos visto ahí arriba. A la que se aparten unos metros y se desbloquee. Otro OPI fuera. Es una fiesta, eh. Rico, has pasado por al lado de un tío y no lo has disparado. ¿Dónde? Se ha hecho el muerto. No peneboletes. Pero yo he matado a una patrulla. Se me ha ruido quedar ahí. Mira, se ha matado. Joder. Vale, ya está. Es que estaba al otro lado del muro. Había humo cuando he cruzado yo por ahí. Maldito humo. ¿Veis? Por eso digo que si queréis uno no los veo. Me ha dado tiempo a salir uno, por lo que veo al menos. OPI fuera. Sí, el nuestro también. No sé cómo, pero... Buah. He cargado todo el OPI, tío, nuestro. Joder, a ver si se bloquea el garrie. Madre mía. ¿Veis, Willen? Estas son las jugadas. Tengo el garrie. Otro OPI fuera. Pongo el garrie, la satchel. ¿Alguien repite? ¿O se va? ¿Os vais a dormir? Sí, yo... No, yo me voy ya. Me han pillado poniendo una satchel a la del garrie, tío. Pero me he tumbado 13 ahí. Y 3 OPI. Y eso se va.